Última y definitiva cita de la temporada de la Fórmula 1, donde Nico Rosberg y Lewis Hamilton se juegan el Mundial en el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi. La verdad es que si allí no fuera la puntuación doble, el piloto inglés Lewis Hamilton tendría prácticamente título amarrado. Ese segundo título, el primero lo consiguió con McLaren en el año 2008, pero Nico Rosberg amplía sus posibilidades debido a esa puntuación doble. Una puntuación que no gusta a nadie dentro del paddock, incluso al patrón de la Fórmula 1, a Bernie Eccleston, lo que hace pensar que el próximo año no habrá ningún gran premio que valga doble. Y la verdad es que parece algo injusto. Ya veremos qué ocurre el próximo domingo y sobre todo muy importante el papel que juegue Mercedes si es neutral y si no da prioridad a ninguno de sus dos pilotos. Ya veremos cómo se comporta. La otra incógnita que queda por descifrar es qué hará, qué pasará con Fernando Alonso el próximo año, su futuro. Nos ha pedido en multitud de ocasiones paciencia, prudencia y en esta ocasión ha sido la propia McLaren la que ha pedido a los periodistas y a los aficionados que tengamos un poco de paciencia, que no será al menos hasta el próximo 1 de diciembre cuando conozcamos el organigrama completo de la escudería anglojaponesa. La falta de información está generando muchísimos rumores, rumores que podrían colocar a Lewis Hamilton en McLaren en caso de que no gane este fin de semana el Mundial. Por supuesto, Fernando Alonso sale en todas las quinielas y también junto a él a Carlos Sainz Jr. Rumores, por cierto que Carlos Sainz Jr., según las últimas informaciones, correrá este fin de semana como probador con un toro roso. Como digo, rumores que están surgiendo en los titulares, en los periódicos, en las radios y las televisiones a falta de información. Una información que solamente conoceremos a partir del próximo mes. Lo primero será conocer quién es el nuevo campeón del mundo y el sucesor del tetracampeón Sebastián Vete.